Hola amigos de Youtube, bienvenidos, espero hoy se encuentren muy bien, esta vez les traigo un mods de personalización de Halo 2 de Xbox clásico que hizo un amigo el cual le agradezco dejarme compartir con ustedes. Bueno el mods trae un diseño muy chulo muy bonito de algunas de las armas de Halo 4, también le cambió la vista del vidrio que conocemos actualmente. Se llama Edu, ok amigos le recuerdo que yo no lo he hecho, yo simplemente lo estoy compartiendo con ustedes para que lo prueben. Bueno lo malo es que a veces se pixelea con cuadro am amarillo el juego al iniciar el mapa, pero no afecta en nada la funcionalidad del mismo. Otra cosa yo no le he probado en interconexión no tengo mi PC conmigo. El mapa es cerrona, y solo funciona para cerrona y no para campaña. Las armas son el rifle de asalto, rifle de batalla, magnum, y la sniper. También se le modificó el look del personaje elite, si lo escogen verán un cambio en la vista. Les dejaré un video para que lo vean. También les dejaré el link de descarga del mapa para el que quiera descargarlo. Una vez descargado solo conectan la Xbox al PC por vía FTP, y pasan el mapa a la carpeta de mapas del juego. Pero antes si gustan pueden hacer una copia de seguridad de su mapa original por si no les agrada de mucho. Bueno amigos eso fue todo. Los créditos a mi amigo Alexis. Me dijo que también va a sacar los demás mapas los principales de interconexión. Les agradecería muchísimo si comparten este video. Un me gusta no está de más, suscríbete, y comenten cualquier cosa que no entiendan. Nos vemos Dios les bendiga enormemente y hasta la próxima adiós. Gracias por ver el video.